¿Qué es lo normal? Ser diferentes. Hay personas que dicen que lo natural es ser todos iguales, como un gran campo sembrado de lo mismo, a eso que llaman monocultivo. Pero los monocultivos no son naturales. Y es que el mundo sería muy aburrido si fuera todo igual. ¿Y cómo es la naturaleza? La naturaleza es muy diversa. La igualdad de derechos nos permite ser diferentes sin sufrir, sin que nos discriminen por eso. O conocemos a dos personas idénticas. No somos clones. Somos de todos los colores.